Juan Bosch nació en La Vega el 30 de junio de 1909, murió en Santo Domingo el 1 de noviembre del 2001. Juan Bosch es una de las figuras más importantes e influyentes de la historia política dominicana. Tuvo una destacada participación tanto en la política como en la literatura. El país ha colocado a profesor Juan Bosch en el sitial que se merece por su aporte a la literatura, el arte y la política. Es por eso que en su honor su nombre está en diferentes infraestructuras viales en varias partes del territorio nacional, como es el caso de la ciudad Juan Bosch en Santo Domingo, el hospital traumatológico profesor Juan Bosch en el Pino La Vega, la estación de metro profesor Juan Bosch en Santo Domingo, el edificio de oficinas gubernamentales frente al Palacio Nacional, varios parques y bustos en honor al profesor Juan Bosch, varios liceos y escuelas en diferentes partes del país, y el aeropuerto internacional profesor Juan Bosch ubicado en Catey, provincia de Samaná. Juan Bosch fue encarcelado por sus ideas políticas, siendo liberado varios meses después. En 1938 decidió salir del país para colaborar con la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, por lo que prefirió exiliarse en Puerto Rico. Desde ahí recorrió varios países de América Latina. En 1939 se fundó el PRD en el exilio, siendo uno de los fundadores, luego de la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo. En 1961, Juan Bosch regresó al país. El 20 de diciembre de 1962, se celebraron elecciones presidenciales, resultando electo como presidente de la República el profesor Juan Bosch. Tomó posesión el 27 de febrero de 1963. Su gobierno fue progresista, un ambiente democrático, desarrolló un ambicioso plan de reformas, prohibió el latifundio, enfrentando así a los terratenientes. Se promulgó una constitución liberal, contemplaba derecho a la vivienda para todos los dominicanos, el derecho a los campesinos a ser propietarios de tierra, y el derecho a los obreros a participar de las ganancias de la empresa donde trabajaban, le daba voz a aquellas personas que no tenían voces. Estas medidas no les cayeron bien a los sectores conservadores, empresarios y terratenientes, la iglesia, los altos mandos militares. Estos sectores, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, lograron derrocar al profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963. El 30 de enero de 1965, se firmó el Pato de Río Piedras en Puerto Rico entre Joaquín Balaguer y Juan Bosch, con el propósito de rescatar la constitucionalidad. El Pato de Río Piedras lo firmaron por el PRD Juan Bosch y Antonio Martínez, secretario general, por el Partido Reformista Social Cristiano Antonio Rosario, presidente, Caonabo Javier, secretario general. Jotin Curri certificó dicho pacto. El 24 de abril de 1965, estalló una revolución que exigía la vuelta del profesor Juan Bosch al poder, provocando la invasión norteamericana el 28 de abril de 1965. Varios sectores estaban enfrentados. Se inició un proceso histórico y glorioso, civiles y militares, bajo el lema a luchar soldados valientes. Terminada la revolución de abril de 1965, sin que los sectores enfrentados lograran un acuerdo para restablecer al profesor Juan Bosch en la presidencia, se fijaron elecciones presidenciales para el 1 de junio de 1966. Balaguer se presentó como el candidato de la paz, logrando el 57.66% de los votos válidos emitidos, derrotando el PRD con Juan Bosch, quien obtuvo el 39.04%. Queremos hacer la observación que Pato de Río Piedras, en lugar de servir para recobrar la vuelta de Juan Bosch al poder, sirvió de plataforma para que Joaquín Balaguer regresara al poder en 1966, quien había acompañado al dictador Rafael Leónidas Trujillo durante la tiranía de 30 años. Surgieron los conflictos entre los dirigentes del PRD, específicamente José Francisco Peña Gómez y el profesor Juan Bosch, lo que llevó a Juan Bosch a salir de su partido PRD el 23 de noviembre del año 1973. El 15 de diciembre de 1973, Juan Bosch anunció al país su nuevo partido PLD. Juan Bosch dijo, Un partido no es lo que sean sus masas, sino lo que sean sus dirigentes. El PLD será lo que debió ser y no pudo ser el PRD. En las elecciones de 1974, Juan Bosch y el PLD no se presentaron como candidato. En las elecciones presidenciales de 1978, Juan Bosch y el PLD obtuvieron 1.5% del total de los votos válidos emitidos, es decir, 18.375 votos. En las elecciones de 1982, 1986, 1990 y 1994, Juan Bosch fue derrotado. En 1994, como consecuencia del fraude electoral que alegaba José Francisco Peña Gómez, decía que Joaquín Balaguer le había hecho fraude, fue necesario modificar la Constitución para celebrar elecciones en dos años, es decir, en 1996. Para las elecciones de 1996, el profesor Juan Bosch no se presentó como candidato por el PLD. Por el PRD se presentó José Francisco Peña Gómez, por el Partido Reformista Social Cristiano Jacinto Peinado y por el PLD Leónel Fernández Reina. Ninguno de los tres principales partidos obtuvo el 50 más uno de los votos, por lo que fue necesario convocar a una segunda vuelta electoral. El 2 de junio de 1996, en el Palacio de los Deportes del Centro Olímpico, Juan Pablo Duarte, la Nación Dominicana conoció oficialmente la alianza electoral entre el Partido Reformista Social Cristiano y el Partido de la Liberación Dominicana, anunciada por sus principales líderes, el doctor Joaquín Balaguer y el profesor Juan Bosch. Esta alianza se hizo con el propósito de cerrarle el paso al doctor José Francisco Peña Gómez y así impedir que éste se convirtiera en el presidente de los dominicanos. La firma del Frente Patriótico selló la victoria del PLD y Leónel Fernández en 1996 y sacó del escenario político para siempre al doctor Joaquín Balaguer y al profesor Juan Bosch.